y hola que tal chicos y chicas espero que estés bastante bien y bienvenidos bienvenidos un pequeño gameplay de la demo o la demostración de fifa 2016 realmente vean ahí está lo del femenil realmente me está gustando no más hay dos equipos femenil alemania versus eeuu y más pues aquí en los equipos del resto del mundo pues está barcelona los zunders de sierra 2 el inter de milán el manchester city el psg el real madrid el river plate el bo el dort dormunds el el borg mig la bach no sé cómo no sé en chelsea y el barcelona entonces vamos a jugar con el barcelona y versus contra el real madrid a ver cómo nos va chicos y más que nada vamos a escoger los uniformes los uniformes están muy bonitos sinceramente bueno pero me gustó más este y más que nada chicos vamos a ver cómo cómo nos va en hasta en esta en este pequeño partido de fifa 2016 la demostración y realmente han hecho un buen trabajo han hecho un buen trabajo lo que viene siendo este el juego no el juego de de fifa 2000 2016 es una de una pequeña demostración que realmente vale la pena este pues tenerla normalmente si eres fanático de 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 fifa de fifa pues creo que vale la pena vale la pena tener esta pequeña demostración en tu pequeña colección ahí metemos un poquito de fuerza eso es todo ahí metemos un poquito de fuerza para que entre y dios mío esa se las se las avienta ronaldo bueno chicos vamos a ver vamos empezamos empezamos con el pequeño con el pequeño partido de barcelona versus versus real madrid y recuerda recuerda si te gusta esta pequeña demostración pues bueno y les gusta que trae que no sé algún día en algún futuro traiga lo que viene siendo fifa 2015 al canal pues bueno me gustaría me gustaría que me dijeras que me dijeras en la caja de los comentarios que piensas y que te está pareciendo la demostración de fifa 2016 que bueno creo que vale la pena tenerlo en tu colección en tu colección y bueno empieza saca saca el real madrid empezamos con un uniforme muy lindo realmente me gusta el nuevo uniforme del barcelona ok el real madrid controla balón ok va a centrar va a centrar va a centrar no dejemos no lo dejes que se entre buena ahí tenemos a messi messi la lleva messi la lleva por la banda messi se lleva una cara uh lo burla ahí filtra ok pum lo burla un pequeño adiós mío sinceramente ya tiene bastante desde el fifa 2013 que no juego fake fíjense son dos años consecutivos que no juego un fifa desde mi punto de vista son dos años consecutivos que no juego un fifa un fifa hasta apenas que estoy agarrando la pequeña demostración de fifa 2016 realmente no jugué el fifa 2014 no tuve y no tuve el gusto de jugarlo este ya va a tala neymar realmente sabía que neymar había hecho el cambio de oh que gol que gol que gol anotó neymar señores el primer gol que anota barcelona wow realmente que golazo eh que golazo agarró una agarró una leve agarró un leve efecto porque le pegó con tres dedos eh no sé si le pegó con tres dedos pero yo alcancé a ver alcancé a ver que le pegó con los con tres dedos con los tres dedos de la parte de afuera del pie ok está neymar pasa a suárez suárez ok puente digo puente túnel que túnel que túnel tan más tan más rico el lino vale vale este gameplay es auspiciado por fibe flaco no se crean ok aguas aguas con esos regates ok vamos dani alves vamos dani alves dani alves es tiene una buena una buena velocidad para alcanzar esos ok que no que auto pase que 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 paso ok falta 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 para para barcelona para favor ok ya sabes que me puedes seguir en twitter es arroba fibe flaco y en facebook pues bueno es fibe flaco por si quieres más gameplays de fifa dos mil dieciséis si algún día te gustaría que en fibe pues trajera más partidos ok ok esa falta señor señor árbitro señor árbitro que pues creo que este vato es fanático del real madrid madrid ok no pasa nada una pequeña barrida que no fuera de lugar ese R7 es un loquillo pasamos por acá vamos Messi adelanta up ok gol señores gol de Suárez el segundo favor para Barcelona y así como que el portero con cara de what the fuck o sea que golazo ese Luis Suárez es un loquillo vamos y no hemos visto a Messi como como juega en partidos anteriores no lo hemos visto no lo hemos visto como juega Messi ahí está Piqué ay Piqué ok vamos Messi vamos 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 ok Diego Messi ese pase ese pase para Messi penalti penalti señores penalti sáquenle sáquenle la amarilla sáquenle la roja papá yo nomás yo nomás quería que le sacaran la amarilla pero sacamos a Pepe se va Pepe del Real Madrid por una pequeña falta una barrida por la parte de atrás para Messi realmente eso era para cárcel señores era para era delito era delito y se nos va Pepe del Real Madrid a la banca ok y va va a tirar Messi señores va a ver como 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 nos va con estos penaltis ok gol de Messi como como dice como dice como dice que gol que gol señores así dispara Messi bueno 3-0 favor el Barcelona y acaba el primer tiempo señores acaba el primer tiempo y sigue 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 el segundo tiempo favor Barcelona 3-0 favor el Barça pasamos una triangulación ahí tranquila ok ok fue fuera vale vale no pasa nada 3-0 ok fuera favor vamos Neymar ok no en serio vamos Marcelo Marcelo no 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 Suárez Suárez vamos Daniel 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 ok vamos Iniesta perfecto ahí está Busquets Luis Suárez Busquets pasamos para Messi atrasamos poquito y de ahí le disparamos oh casi casi si el portero no se estira casi entra el gol y es tiro de esquina para 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 el Barcelona ok que pues con ese tiro ok ahí está Luis Suárez Luis Suárez ok casi un pequeño choque hay dos grandes rivales despeja el portero vamos un poquito para atrás que que regate para que se lo burle otro más que Suárez eh Suárez la acaba de fallar era 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 un buen pase para a mi lo que respecta era un buen pase pero pues bueno le metí mucho mucho full a ver vamos vamos uy buena 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 que portero ese portero ok ok fue falta fue fue no fue no fue no fue intencional fue no fue intencional no fue con la intención no 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 fue no fue de adrede señores bueno uy Dios mío estábamos tragando metros pero aún así no la metió bueno nos quedamos con un ah Dios mío nos quedamos con un uno de menos uno de menos ok portero ok que fallo que fallo tan más dramático quedan seis minutos Neymar Neymar no ah casi era gol casi era gol Dios mío ok van a agregar sale hace un cambio salió Daniel Carvajal y sale y entra Yisi ya queda poco tiempo para que termine el primer el primer el segundo tiempo Dios mío a quien se la regala Neymar y ganamos señores tres cero favor Barcelona contra el Real Madrid y pues bueno realmente el Real Madrid no traía nada el día de hoy pero bueno chicos espero que les haya gustado este pequeño gameplay y dime quieres FIFA en el canal quieres FIFA dos mil dieciséis me gustaría me gustaría que dejaras en la caja de los comentarios tu pensar realmente te gustaría que FIBE estuviera subiendo gameplays de FIFA dos mil dieciséis me gustaría me gustaría que dejaras también tu like compartir y si no estás suscrito pues te invito a que te suscribas sale nos vemos hasta la próxima ¡Gracias!